A principios de agosto la ciudad de Hamburgo ve ocupadas durante unas horas las aguas del río Elba por varios wayborders que no paran de realizar trucos. Son participantes del Red Bull Weight Capital, un evento para el que se diseña un circuito de 240 metros de longitud con 9 obstáculos, 4 niveles de agua y diversidad de posibilidades de conducción. Un área de montaje móvil, un ángulo dwarven, 5 niveles de montaje móvil y개발 inducción de un artículo de guardia. Los 목os acelerados tienen todas las que en continuación столvigas. Todos los euros están enfocando el interior del tubo. Los nuevosولios fueron horizontales de electricazzi y ponerla en una camisa ¡Gracias!